Luego de casi 10 meses, esta semana vuelven las eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2016, fecha número 7. Podemos repasar cómo quedó la tabla luego de la sexta fecha, por allá en noviembre de 2023. En este momento, Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil estarían clasificando directamente a la Copa del Mundo. Paraguay estaría yendo al repechaje y Chile, Bolivia y Perú estarían quedándose afuera de la Copa del Mundo. Pero como ya dije, esta semana se juega la fecha número 7, así que voy a hacer mis pronósticos. Vamos a ver. Bolivia-Venezuela, por supuesto, siempre es dificilísimo jugar en Bolivia. Este partido precisamente se va a jugar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, una locura total. Pero de igual manera, confío que Venezuela podrá sumar puntos en Bolivia y yo me voy a ir con una victoria para el equipo dirigido por el Bocha Batista. Argentina-Chile, ya vimos este partido recientemente en la fase de grupos de la última Copa América que terminó ganando la selección argentina. Fue un partido dificilísimo, un partido peleadísimo, un partido con algunas polémicas que terminó definiéndose con un gol en los últimos minutos del Autoro Martínez. Puede ser que tengamos un partido bastante similar en esta séptima fecha de eliminatorias y yo me voy a ir con una victoria para la selección argentina. Luego de las sanciones, producto de lo sucedido en el partido contra Colombia en la última Copa América, a Uruguay le tocará enfrentar estas próximas fechas de eliminatorias con bajas importantísimas. Especialmente la de Darwin Núñez, partido importantísimo porque será nada más y nada menos que la despedida de Luis Suárez de la selección nacional. Pero más allá de las sanciones y de las bajas, no veo de ninguna manera a Uruguay perdiendo este partido ante Paraguay. Victoria para Uruguay. Brasil-Ecuador, uno de los partidos más interesantes de esta séptima fecha de eliminatorias y yo me voy a ir con un empate entre Brasil y Ecuador, en el que por cierto será el debut de Sebastián Becacés al frente de la selección ecuatoriana. Y finalmente Perú contra Colombia, sin lugar a dudas, victoria para la selección colombiana. ¿Qué opinan ustedes?